Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo launcher, es Nova Launcher y es uno de los primeros launcher que se han actualizado con el nuevo diseño de Android 5.0 Lollipop, no han actualizado sus capturas de pantalla con este nuevo diseño pero ya lo veréis cuando abra la aplicación, bueno su puntuación es un 4.6 y voy a abrir la aplicación para que veáis como es este nuevo diseño de Android Lollipop, bueno como veis es esto, lo que ha cambiado la barra de Google, las carpetas que como veis tienen este efecto que es como si fuese un círculo, luego también tenemos el box de aplicaciones que ha cambiado, bueno para modificar todo esto al tema de Android Lollipop tendremos que darle a configuración y dentro de configuración tendremos que ir por los distintos apartados para ver que configuraciones podemos cambiar al estilo de Android Lollipop, como vemos la primera cosa que podemos cambiar es la barra de búsqueda bueno luego también aquí entra la cuadrícula y todo esto, esto ya a cada uno sus gustos, luego también tenemos el icono del desplazamiento que podemos seleccionar el que queramos, como vemos tenemos los distintos diseños de las distintas versiones de Android y luego también el color para las pestañas y luego ya si queremos otros ajustes más avanzados pues le damos a avanzado si tenemos en aplicaciones, bueno pues aquí tendremos todo relacionado con estas como veis nos salen algunas opciones con una etiqueta de Prime que esto significa que tendremos que tener la versión de pago la versión de pago cuesta unos 3€ y bueno siguiendo con este launcher cuando he puesto la barra como tenía ninguna y he puesto la de Lollipop me han salido dos, una que está arriba y si estamos desplazando de escritorio se mantiene y otra que solo estará en uno, bueno esto ya si la queremos poner la barra en todos los escritorios o solo en uno siguiendo con los ajustes también tenemos otro por ejemplo en Doc, en las carpetas podemos cambiar el color y la forma y en apariencia es donde podremos seleccionar los ajustes que más tienen que ver con este nuevo diseño tenemos el tema, luego también tenemos el tema para los iconos si los queremos del sistema de Android 5.0 Lollipop o Android 4.4 y si tenemos algún paquete de iconos también lo podremos poner, si lo queremos con el tema de Android 5.0 pues le damos a Lollipop y ya está luego también otros ajustes como la orientación de la pantalla, la velocidad de desplazamiento, bueno todos esos y la animación de la aplicación, es decir cuando abramos una aplicación que animación queremos que salga, tenemos cinco posibilidades sistema, luego también tenemos otra de Ice Cream Sandwich, de Jelly Bean y de Android L que es deslizar hacia arriba luego también si queremos deslizar hacia la izquierda también podemos y bueno ya nada más, si queremos mostrar la barra de notificaciones y si queremos ocultar el reloj, bueno de otros gestos y botones ya esto lo tenemos que configurar a los gustos como veis la mayoría de los gestos los tendremos en la versión de pago y también tenemos la opción de decir ok Google en todas las pantallas pero para esto tendremos que configurar Google Now, todo esto lo muestran en una pequeña guía bueno como veis esta es la animación que traería Nova cuando abrimos la aplicación como es la misma que Android L y es esta y como veis cuando le damos a Home también sale esta animación bueno como veis no podemos cambiar nada más los iconos, solo se cambian los que están relacionados con ajustes, alarma y reloj no se cambian los iconos que tenemos de las aplicaciones, para eso tendremos que utilizar paquetes de iconos como es por ejemplo Moonsign que ese es el que más se parece a Android L si queremos cambiar la animación cuando entramos al box de aplicaciones lo que tendremos que hacer es ir a la configuración de Nova entrar en aplicaciones, ir a animación de transición y como veis nos sale ampliar si queremos así círculo que es el que va más acorde con Android L, deslizar hacia arriba, otro que también va o si queremos desvanecer esto ya para gustos los colores, si queremos círculo pues círculo y si no queremos desvanecer, desvanecer y quedaría así, como veis una animación muy sencilla así que bueno si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo